Hola, soy John Gallardo y estamos en Paperino. Os quiero presentar la experiencia gastronómica que vamos a tener aquí. Vamos a descubrir el helado desde cero, desde cómo se hace, desde sus bases, sus orígenes, cómo lo trabajamos aquí en nuestro helador y también veremos cómo podemos usarlo en casa. Diferentes maneras de trabajar, trabajar con sifones, con herramientas poco habituales en casa, pero queremos que son mucho más fáciles de usar de lo que pensamos y tienen muchísimo juego. Os esperamos. ¡Gracias!